Algo que se ha vuelto paisaje por las diferentes vías de Urrao es el ver deambulándose moviente sin que sus dueños estén al pendiente, lo que ya ha causado accidentes. Uno ocurrido recientemente es con un conductor por el sector del Guayabito. Sí, hace pocos días tuve un accidente por el sector de Guayabito en horas de la noche, también mientras llovía. Entonces, no sé si la gente sabrá, pero normalmente los animalitos de noche y con lluvia más que todo no se ven. Tienden a perder mucha visibilidad, pues entonces pasó exactamente eso. No vi uno de los cuatro caballos que había en la vía y golpeé uno y eso me ocasionó un montón de dañitos como físicos también y mentales un poco. Desde el artículo 124 de la ley 1801 de 2016 se deja claridad que hay sanciones cuando dueños de estos animales no velan por el cuidado de los mismos. La sanción está tipicada en una multa tipo 2 que actualmente vale 186 mil pesos. Si la persona acepta la conducta se le puede rebajar la mitad y le quedaría prácticamente en 93 mil pesos más un trabajo pedagógico. En caso de que se presente algún accidente, un daño, es responsable, como dice el artículo 127 del mismo código, de pagar los perruicios que estos generen a las personas que transiten por las vías públicas. Por lo que se presenta algún accidente, el dueño del animal debe pagar los perruicios. Que dejar esos animalitos ahí es un peligro para los animalitos y también para uno como conductor. Aparte que yo supongo que esos animales son sustento también para las personas que los dejan en la calle. Entonces es muy poco inteligente dejarlos por ahí al aire libre porque es un peligro para todos, para los dueños, para los animales y para nosotros los conductores. Si como Cristian, usted en algún momento es víctima de un lamentable suceso como el expresado anteriormente, esa es la ruta o las entidades a las cuales usted puede reportar el caso. Bueno, cuando se presentan esta clase de accidente, lo primero es informar a la Policía Nacional o al tránsito municipal para que obviamente procedan a hacer los respectivos informes.